Dicen que el coco es muy bueno No era la gallina que es más No era la gallina feo Yo digo que no Coco, te quise rendido Coco, te adoro en constante Coco, huelen pajarillos Coco, huelen vigilantes Coco, si la piedra es dura Coco, eres un diamante Coco, donde no ha podido Coco, mi amor abrazarte Coco, si te hago un cariño Coco, me haces un desprezo Coco, y luego me dices Coco, que mi amor es necio Coco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Los barcos están parados porque no le sopla al sur Porque no le sopla al sur los barcos están parados Y por eso no han entrado los barcos a Veracruz Los barcos a Veracruz y por eso no han entrado poco Escuchen señores, vuelvan a escuchar los pájaros prietos en el carrizal Ya están aburridos de tanto cantar porque de mi gusto es el cardenal La quebranta huesos, vienen desde lejos a tomar distancias de sus huesos viejos Ya se van las aguas y dejan elotes, calabazas tiernas y chilacayotes ¡Oh, oh!